Pues bueno, ayer el concierto de Buena Fe aquí en Barcelona, que fue organizado por la CUP en un acto de campaña, pero bueno, que se les invitó porque la CUP es una organización política que es muy solidaria con Cuba y no dudó en ningún momento en que ellos tuvieran un espacio para cantar. Fue un concierto muy bonito, muy lleno de amor, la gente les apoyó, les arroparon unas ciento y pico de personas, unas 180 personas que estuvimos allí, arropándole con banderas cubanas, cantando sus canciones, arropándole, animándoles para que se den cuenta de que en Barcelona los catalanes y las catalanas y cubanos residentes allí que queremos a nuestro país agradecidos de la Revolución Cubana, pues hemos estado ahí apoyándoles y arropándoles. La verdad que fue un concierto de amor, de alegría y también evidentemente de denuncia. Por parte también del Grupo Buena Fe, que también hicieron su denuncia en el escenario contra el bloqueo. Y estaban muy agradecidos, la verdad que nos llenó el ánima a todos los compañeros y compañeras que estábamos allí. Y de las asociaciones de cubanos en Cataluña había unos cuantos, gente cubana y cubanas residentes en Barcelona también vinieron. O sea que muy bien, muy bien. Les arropamos y les cuidamos hasta el final del concierto. Pues bueno, nosotros estábamos allí a la espera que empezara el acto político y posteriormente el concierto. Y en ese momento llegaron unas cuatro o cinco personas primero. Cuatro o cinco personas, después más tarde vinieron más gusanos. Yo creo que alrededor eran unos diez personas, pero al principio eran unas cuatro. Y entonces los compañeros de Buena Fe estaban tomando en un restaurante al frente, estaban tomando un café, descansando, esperando la hora del concierto. Y entonces se dirigieron allí. No sabemos cómo se enteraron que estaban allí. Se fueron a salir y fueron a agredirles. Yo, por ejemplo, que estaba en la plaza y estábamos pendientes, sobre todo a la gente de la solidaridad, de la situación, nos dimos cuenta inmediatamente y salimos corriendo para allá. Salimos corriendo para allá para poder evitar lo que pasó después. Y entonces entramos y claro, estaba en la parte de arriba del restaurante que no tenía salida. Por otra parte, solamente había una escalera de salida y estaba bloqueada por los fascistas, por los gusanos fascistas. Eran cuatro mujeres cubanas y un cubano, que era el de siempre, el que siempre nos ha encrepado aquí en Barcelona. Y entonces estábamos allí y les estaban insultando. Y entonces fue cuando yo, nosotros vimos a Israel y a Joel manteniéndose firme allí. Y claro, ya estaban los gritos y las violencias. Entonces nos pusimos delante, nos pusimos delante de ellos para protegerlos. Y ahí empezó el forcejeo, los empujones. Nos escupían, nos decían que les amenazaban a los chicos. Sal de ahí que te vamos a matar, sal de ahí que vas a pagar por todo lo que estás haciendo, que sois mala fe, no sois buena fe. Y entonces, claro, los chicos de buena fe mantuvieron todo el tipo como pudieron. Porque la verdad que los insultos eran muy fuertes. Pero nosotros, sobre todo el rato, nuestra misión allí, bueno, nuestra labor era protegerles, protegerles y protegerles para que no sufrieran ningún daño y que nos llegara más. Pero estuvimos casi alrededor de 20 minutos, 20 minutos allí con forcejeos, escupitajos. Mi compañero Gustavo manteniendo ahí la calma, poniéndose delante con todos nosotros. Ellos nos estaban filmando todo el rato. Y a mí me llegaron a amenazar una de ellas. Me dijo, si sales para afuera, te la verás conmigo. Yo, claro, yo no entro. No entro. Lo mío es mantener, intentar mantener la calma a lo que se pueda. Intentar de que no nos golpeen, de que no agredan a los chicos de buena fe. Hubo un momento que a Israel ya no podía más y estaba a punto de salir para afuera. Y le dije, no, tú eres artista y tú eres artista y eres un cantante que has venido de invitado. Bueno, déjalo, tranquilo, no pasa nada. Vosotros manteneros allí y tal. Pero la verdad es que ha sido muy duro mantenerlo. Ellos al final se desesperaron, nos tiraron sillas, bandejas, volaron bandejas. Intentó tirarnos una silla y al final se lo pudimos quitar de la mano y ponerla en el suelo. Y al final el Saider, uno de ellos, le golpeó a Gustavo. Gustavo intentó separarlo para no golpear, le metió un puñetazo, arañasos, que al final ha acabado en un par de lesiones y una denuncia en comisaría. Pero no solamente por parte de mi compañero Gustavo, sino de más compañeros que estaban allí. Y al final, ya que no podíamos porque se subía el nivel de violencia, mandamos a buscar gente a más a la plaza que vinieran corriendo. Y vinieron cantidad de compañeros y compañeras de la Solidaridad y de la CUP a sacarnos de allí. A sacarnos de allí y llamaron enseguida a la policía y vinieron rápidamente la policía, los separaron, intentaron llegar a una punta de la plaza donde empezaba el concierto, con la pancarta y tal. Y todos los compañeros de la plaza le hicieron un cerco para que no pasaran la línea y al final cuando vino la policía los sacaron de allí y los cruzaron a la seda del frente, le pusieron los coches de policía adelante y no les permitieron, como era evidente, no les permitieron pasar, porque estaban muy violentos, tanto verbalmente y con ganas de dar golpes, empujones y de violentar el tema. Pero por suerte, nosotros somos personas más organizadas, somos personas que estamos acostumbradas a estar bien organizadas colectivamente y cuidarnos entre nosotros y cuidar a la organización y cuidar todo lo que hacemos y construimos por Cuba y luchamos por Cuba. Enseguida dijimos, esto es un concierto, un concierto de muchísimo amor, de muchísimo, de defender la cultura cubana, que era nuestro objetivo, defender al Grupo Buenazce como se merece, porque son dignos representantes de nuestra cultura y lo haremos con ellos y con todos aquellos artistas, ya sea de la plástica, de la música, todos que defiendan la cultura cubana, lo haremos igualmente. Entonces, ese odio hacia Buenazce y a este grupo tan representativo de Cuba que queremos muchísimo y respetamos, lo vamos a seguir defendiendo en cualquier territorio del Estado español. En Cataluña, si vuelven a venir, serán bien recibidos, bien cuidados, bien protegidos y haremos sus conciertos como se merecen. Y estaban volcados los ciudadanos, las catalanes y las catalanas que estaban allí, que a lo mejor conocían poco, se volcaron en el concierto, les apoyaron y estuvimos hasta el final protegiéndoles y cuidándoles hasta que terminó el concierto, recogimos, estuvimos con él ahí hasta que vino el coche que tenemos de seguridad para trasladarlo con seguridad a donde se alojan. Y la verdad que acabó ellos retratados como violentos, asistas violentos, y nosotros cumplimos el objetivo. Eso lo tengo clarísimo, que el objetivo era que cantaran en tierras catalanas. Lo hemos hecho dos conciertos en Mataroy, en Barcelona, y más adelante ya contaremos. Pero aquí no se queda la cosa, nosotros seguiremos buscando espacios mientras estén en el Estado español, buscaremos espacios donde ellos puedan cantar y nosotros denunciar el bloqueo de la cultura cubana, las intenciones del bloqueo de la cultura cubana, y de seguir denunciando el bloqueo genocida contra Cuba. Ese es nuestro papel aquí, nuestro objetivo aquí, y fundamentalmente yo a nivel personal, y seguramente de mis compañeros de la Ación de Cubanos en Cataluña, José Martí, nuestros objetivos desde siempre ha sido este. Denuncia, denuncia y denuncia. Y no nos cansaremos, no nos cansaremos, porque me parece que lo que está pasando con el pueblo cubano en este bloqueo es muy injusto, y mi pueblo no se lo merece. Gracias.